hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo cinco recetas y la número uno es una sopa de lentejas es una comida completa vamos a ocupar medio kilo de lentejas tres jitomates grandes un cuarto de cebolla pequeña y un diente de ajo un cuarto de cebolla cortada en medias lunas unas ramitas de cilantro 100 gramos de tocino 6 salchichas rebanadas de esta manera 5 huevos un chipotle adobado un cubito de consomé de pollo y estos son todos nuestros ingredientes lo primero que haremos será lavar las lentejas y ponerlas a cocer y por aquí yo ya puse un sartén con agua son dos litros de agua aquí vamos a ponerle una cucharadita de sal y agregamos nuestras lentejas las vamos a cocer a fuego medio por 20 minutos no más tiempo porque no queremos que se nos pasen de cocidas le vamos a poner también una cucharadita de aceite y en otro sartén vamos a poner los dejaremos también por 20 minutos cuando apaguemos las lentejas les vamos a apagar también aquí a los huevos y por aquí nuestras lentejas ya están cocidas ya pasaron los 20 minutos no queremos que se pasen de cocidas porque todavía van a hervir con el jitomate entonces en este punto están muy bien 20 minutos y apagamos el fuego y por aquí ya partí el jitomate que lo vamos a licuar con el ajo y la cebolla y el chipotle y una vez que lo tenemos licuado vamos a llevar una cacerola al fuego y vamos a poner más o menos una cucharadita sopera de aceite porque aquí vamos a freír el tocino y el tocino va a soltar un poquito de grasa entonces solamente con una cucharadita de aceite está bien y si necesitara un poquito más entonces le pondremos otro poco pero por ahora está bien así y por aquí ya se doró el tocino lo siguiente que haremos será agregar la cebolla la vamos a citronar le vamos a estar moviendo para que no se nos queme el tocino no se nos pegue y también la cebolla y una vez que está acitronada la cebolla vamos a agregar lo que licuamos le vamos a mover para incorporar los sabores la cebolla con el jitomate y el tocino y lo vamos a dejar sazonar vamos a agregar aquí el cubito de consomé y vamos a dejarlo que se disuelva en el caldillo si es necesario pueden agregarle un poco de sal aquí ya se sazonó nuestro caldillo ya se disolvió el consomé de pollo y por aquí vamos a agregar una taza de agua lo vamos a dejar hervir un poquito y cuando ya esté hirviendo vamos a agregar ya nuestras lentejas las vamos a vaciar con todo y el agüita donde se cocieron le vamos a agregar todo si es necesario pueden agregarle un poquito más de agua porque las lentejas cuando se quedan en la cacerola como que absorben entonces le vamos a agregar un poco más de agua y vamos a ir probando para ver si está bien de sal o si le falta y bueno así es como nos van quedando nuestras lentejas y de verdad que tienen un aroma tan rico aquí ya le puse un poquito más de agua para que pues no se sequen y por aquí vamos a agregar ya las salchichas las vamos a dejar hervir y vamos a poner aquí también las ramitas de cilantro para que vayan tomando el sabor del cilantro y las lentejas estarán listas cuando el cilantro haya cambiado de color cuando ya se vea cocidito se vea un poquito más oscuro es cuando nuestras lentejas estarán listas así que vamos a dejarlas hervir ya no las vamos a tapar las vamos a dejar hervir así destapadas y bueno así es como nos han quedado ya nuestras lentejas miren están caldositas y el cilantro está cocido y así es como finalmente nos quedan y bueno esta es una comida completa finalmente así es como nos quedaron yo le puse unas rodajitas de huevo así es como yo rebané el huevo y lo quise decorar así si ustedes gustan pueden poner en cada plato el huevo entero también receta número 2 son unas tortitas de pollo en salsa verde y nuestros ingredientes son los siguientes vamos a ocupar una pechuga entera que la vamos a cocer y una vez cocida la vamos a desmenuzar medio kilo de tomates tres chiles jalapeños cuatro papas cada papa cortada en cuatro partes tres huevos el cuarto de una cebolla un diente de ajo y estos son todos nuestros ingredientes lo primero que haremos será poner a hervir los tomates y los chiles por aquí yo ya tengo la pechuga lavada la vamos a llevar a cocer y por aquí voy a poner a cocer la pechuga no le puse mucha agua le puse como litro y medio y aquí es donde la voy a cocer para cocerla le puse un trocito de cebolla y el diente de ajo y en este sartén pondré a hervir los tomates y los chiles no los voy a dejar hervir tanto una vez que cambien su color les voy a apagar los voy a colar y los vamos a dejar enfriar y después los vamos a llevar a licuar yo corté los chiles porque estaban muy grandes y bueno para facilitarle a la licuadora los partí voy a poner una taza de agua y los licuamos y por aquí en una cacerola yo ya le puse dos cucharaditas soperas de aceite y una vez caliente el aceite vamos a agregar lo que licuamos y lo dejaremos sazonar le vamos a poner media cucharadita de sal y lo dejaremos sazonar no lo voy a tapar y por aquí miren ya está sazonado ya cambió de color y vamos a estar probando para ver si está bien de sal no le pondremos mucha sal porque aquí vamos a agregar el caldito de pollo que ya tiene sal aquí puse dos tazas de caldo y en esta salsa vamos a llevar a cocer las papas a las papas yo no les quité la cáscara las estoy cociendo con todo y cáscara están bien lavadas vamos a tapar ahora sí para que se vayan cociendo las papas las papas los vamos a poner a fuego bajo y mientras vamos a empezar a hacer nuestras tortas aquí tengo el pollo ya desmenuzado y voy a poner tres huevos sal van probando si necesita más sal tienen que ponerle un poquito más y batimos y una vez que esté bien incorporado el huevo con la pechuga estará lista nuestra mezcla para empezar a hacer nuestras tortitas y por aquí vamos a poner un sartén y le vamos a poner aceite suficiente para poder freír nuestras tortas y empezamos a freírlas vamos a ir tomando una cucharadita de las soperas y vamos a ir poniendo esa cantidad en cada torta si ustedes gustan hacerlas más grandes le pueden poner una mitad más de la misma cuchara pero con una cuchara es suficiente no salen tan pequeñitas las vamos a estar friendo así vamos a tener cuidado de que no se nos vayan a pegar o a quemar las vamos a freír a fuego medio vamos a poner todas las que alcancen en el sartén para acabar rápido y las vamos a ir volteando para que no se nos vayan a quemar nos deben quedar doraditas así de este color estas tortitas se fríen muy muy rápido vamos a tener listo a un lado un plato o una charola para irla sacando para irla sacando y así es como vamos terminando de freír nuestras tortitas y así es como nos quedaron no se nos quemaron y ahora es momento de ir a ver cómo va nuestra salsa y bueno por aquí miren ya se sazonó bien hay que revisar las papas y ya casi están cocidas y vamos a ir agregando aquí nuestras tortas solo las vamos a dejar hervir uno o dos minutos no mucho tiempo porque las tortitas pues están bien cocidas y nuestra salsa también ya está lista vamos a moverle vamos a probar de sal si está bien o si les falta un poquito más y bueno así es como terminamos nuestro platillo y por aquí les muestro cómo es que nos quedó cómo es que yo lo serví si gustan lo pueden acompañar con un arroz o lo pueden acompañar también con unos frijoles les quedará muy muy bien y nuestra tercera receta son unas calabacitas a la mexicana algo facilísimo de hacer económico y muy rendidor y muy rendidor y los ingredientes que necesitamos son kilo y medio de calabacitas que las vamos a picar 400 gramos de elotes yo compré un bote 4 jitomates grandes media cebolla un cuarto un cuarto de queso manchego si gustan pueden ponerle en lugar del queso manchego quesillo un diente de ajo y dos chiles serranos vamos a picar el jitomate las calabacitas la cebolla los chiles serranos el ajo y vamos a rallar el queso y una vez que tenemos ya todos nuestros ingredientes tenemos las calabacitas picadas el jitomate picado el queso rallado si es quesillo solamente lo van a desmenuzar la cebolla picada los chilitos serranos picados el ajo picado y el elote escurrido lo primero que haremos será poner una cacerola o una cazuela al fuego y vamos a agregarle dos cucharaditas de aceite más o menos y empezaremos por acitronar la cebolla le vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a pegar o se nos vaya a quemar y una vez que esté acitronada vamos a agregar el ajo igualmente le vamos a estar moviendo porque el ajo se puede quemar muy rápido y una vez que se haya acitronado el ajo y la cebolla vamos a agregar los chilitos y le vamos a mover y después agregaremos el jitomate le movemos y vamos a agregar un tercio de cucharadita sopera de sal volvemos a mover para integrarlo y lo tapamos vamos a esperar a que suelte su jugo el jitomate lo vamos a dejar por unos 5 minutos más o menos y revisamos y miren por aquí ya soltó su jugo ya se sazonó lo siguiente que haremos será agregar las calabazas si no soltaron tanto jugo los jitomates no se preocupen porque también las calabacitas van a soltar agüita y con eso se van a cocer muy bien vamos a mover para integrar todos los ingredientes y se vayan cociendo parejito vamos a probar si necesita sal le vamos a poner un poquito de sal y si no los vamos a dejar así las vamos a tapar para que se vayan cociendo los dejamos 10 minutos más o menos y después de este tiempo revisamos vamos a poner un poquito de sal porque les faltan a mis porque les falta un poco a mis calabazas poniéndole sal van a soltar un poquito más de jugo todavía y bueno aquí están mis calabazas que no están secas están jugositas pero les falta cocer un poquito más las tapamos y las dejamos otros 10 minutos después de estos 10 minutos vamos a revisarlas y por aquí mis calabazas ya están cocidas nos tienen nos tienen que quedar bien cocidas pero no batidas así que vamos a estar revisando y bueno aquí mis calabazas están listas les voy a agregar el elote y voy a mezclar todos los ingredientes porque después ya no le voy a mover una vez que les ponga el queso ya no voy a moverlas para nada entonces voy a integrar todo muy bien el elote con las calabacitas el jitomate y todo lo demás y por aquí voy a agregar el queso el fuego lo debemos tener lento porque o muy bajito porque solo vamos a esperar a que gratine el queso y nuestras calabacitas estarán listas vamos a tapar nuestra cacerola para que guarde el calor y gratine fácilmente el queso y después de un minuto así es como nos han quedado nuestras calabazas bueno tienen un aroma riquísimo anímense a hacerlas de verdad que son muy muy fácil de preparar y miren así es como yo serví cada plato y esta es una comida igual es una comida completa porque lleva el queso que es la proteína lleva las verduras y bueno está delicioso anímense a prepararlo y díganme qué tal les quedó y por aquí les presento nuestra cuarta receta que son unos chiles rellenos de atún sin capear y nuestros ingredientes son medio kilo de chiles jalapeños dos latas de atún una de 270 gramos y una de 120 gramos una media crema chica vamos a utilizar solamente un cuarto de la cebolla y 100 gramos de queso cotija o queso añejo y estos son todos nuestros ingredientes lo primero que haremos será poner a asar los chiles yo lo voy a poner a fuego directo vamos a tener cuidado de que no se nos vayan a quemar los vamos a estar volteando y una vez que estén bien asados vamos a tomar una bolsita y los vamos a ir metiendo ahí para que suden esto haremos con todos los chiles la vamos a cerrar para que guarde el calor y por aquí ya tenemos todos nuestros chiles solo vamos a esperar a que enfríen un poquito para poder limpiarlos y por aquí ya los tenemos listos ya enfriaron los vamos a limpiar vamos a tomar una toallita húmeda o un trapito de cocina húmedo y los vamos a limpiar de esta manera es una manera tan fácil fácil de hacerlo miren así es como haremos con todos los chiles y así es como nos queda los vamos a ir poniendo en un traste en este caso en una cazuelita y después los vamos a abrir y les vamos a quitar todas las semillas que tienen adentro si ustedes gustan pueden quitarle también las venas aunque estos chiles ahorita no pican por eso me animo a hacerlos así porque no pican miren así es como nos quedan esto haremos con todos y después los vamos a abrir les quitaremos todas las semillitas y por aquí ya tenemos listos todos nuestros ingredientes están los chiles la cebolla en rodajas el queso rallado el atún ya lo escurrimos y la media crema solo vamos a empezar a rellenar todos los chiles únicamente con el atún y los vamos a ir poniendo en un plato en un traste en un refractario nos tienen que quedar de esta manera si si ustedes prueban los chiles muy picosos antes de rellenarlos les pueden poner un poco de limón y sal y los pueden dejar remojando una media hora o una hora y después escurrirlos y empezar a rellenarlos por aquí les vamos a poner crema a todos si ustedes gustan pueden poner de la crema que vienen vasito esta es media crema la compré porque es más líquida y la puedo poner con más facilidad pero también con la crema sabe muy muy bien la media crema tiene un sabor un poquito más ligero y la crema su sabor es un poquito más fuerte entonces ustedes pueden poner la que les guste crema o media crema y bueno por aquí vamos a espolvorear el queso añejo no le vamos a poner tanto porque el queso añejo es un tanto salado entonces vamos a poner un poquito y si pensamos que les falta un poquito de sal le ponemos un poquito más y vamos a poner aquí unas rodajas de cebolla y así es como quedan listos ya los chiles esto es todo lo que se hace esto es tan fácil lo pueden acompañar con un arroz frijoles refritos frijoles refritos frijoles refritos una ensalada bueno y les va a quedar delicioso es una comida muy sencilla pero muy sabrosa se las recomiendo les recomiendo les recomiendo que hagan mis recetas les van a gustar se los aseguro y para nuestra quinta y última receta vamos a preparar unos molotes vamos a hacer unos molotes de tinga y otros los vamos a hacer de requesón y nuestros ingredientes son media pechuga en tinga un cuarto de requesón unas hojitas de epazote unas rajas de chile jalapeño un kilo de masa y para ponerles encima tenemos queso añejo lechuga y crema y por aquí vamos a preparar nuestra masa tenemos un kilo de masa y vamos a ponerle una taza de harina la vamos a revolver muy bien va a necesitar agua vamos a ir poniendo agua de acuerdo a lo que necesite para que nuestra masa nos quede muy suave y manejable vamos a ponerle también una cucharadita de sal una cucharada sopera para que tenga sabor nuestra masa y vamos a revolver muy muy bien y por aquí ya nos quedó nuestra masa ahora vamos a agarrar la maquinita de las tortillas y vamos a hacer una tortilla vamos a tratar de que nos quede una tortilla delgadita vamos a tomar una porción de masa pequeña y vamos a tratar de que sea la misma porción para hacerlas todas vamos a hacer unas fotos vamos a aplastarla que nos quede lo más delgada posible y volteo la tortilla porque siempre de un lado queda como que un poquito más gruesa entonces voy a tratar de que me quede parejita para que se cueza parejo también y miren así es como nos ha quedado y por aquí vamos a hacer a un lado el hule y vamos a ponerle requesón le vamos a poner una rajita de chile y una hojita de pasote para que tome sabor al requesón hay que ponerle sal porque no trae nada nada de sal primero le ponemos sal y lo revolvemos para que nos quede listo para preparar nuestros molotes y así es como nos ha quedado vamos a tratar de que las orillitas de la tortilla donde se unió vamos a aplastarle para que queden bien cerradas y haremos lo mismo vamos a estar haciendo lo mismo hasta terminar bueno y esto es lo que estaremos haciendo con cada molote hacer la tortilla rellenarlo cerrarlo bien para que no se salga el relleno y luego tenga que estar brincando todo el aceite cuando se fríe porque eso es lo que pasa cuando se hacen de queso o cuando se hacen de tinga se les llega a salir el jugo del jitomate y con eso empieza a salpicar toda la grasa así que si los piensan hacer deben estar preparadas para limpiar después toda la grasa que salpica porque si salpica mucha grasa más cuando se hace en la estufa pues salpica en todo y a veces hasta en el piso así que hay que tener paciencia para hacerlos pero tenemos la recompensa de que quedan muy muy ricos de eso no se van a arrepentir de probarlos y otra cosa que les recomiendo que ojalá tuvieran una cazuelita o una cacerolita honda para que no salpique tanta grasa y se eviten después de estar limpiando todo lo que salpica y bueno así es como nos van quedando así los vamos a ir friendo aquí en este sartén caben hasta tres les vamos a ir poniendo un poquito de aceite caliente encima y vamos a tener cuidado de que no se nos vayan a quemar los vamos a ir volteando y miren así es como nos van quedando doraditos y una vez que estén listos vamos a tener a un lado una charolita o un plato con servilletas absorbentes para que absorban un poquito la grasa bueno y así es como nos van quedando nuestros molotes vamos a voltearlos con mucho cuidado de que no nos vaya a salpicar el aceite y nos quememos y bueno al final como les digo es la recompensa aquí están los molotes les vamos a poner crema lechuga suficiente lechuga o como ustedes les guste si les gusta con menos lechuga pues también si gustan ponerle la crema encima también eso es para que se vean pues más antojables y por aquí yo hice una salsita verde y le vamos a poner encima si gustan también pueden hacer su salsa roja es al gusto y le voy a espolvorear un poquito de queso añejo para que tengan más saborcito y yo voy a acompañar mis molotes con una sopita de pasta bueno y así es como finalmente terminé de hacer mis molotes de un kilo de masa me salieron más o menos 25 o 28 y pues no los hice tan tan delgados pero si ustedes los hacen muy delgaditos pues les van a salir muchos más bueno y espero hagan todas mis recetas que les estoy compartiendo les agradezco muchísimo por verme por tomarse ese tiempo para estar pendientes de lo que yo subo y ojalá puedan compartir mis vídeos suscríbanse a mi canal y cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo adiós